Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, mientras el paralítico que había sido curado no se separaba de Pedro y de Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico de Salomón donde ellos estaban. Pedro, al ver al pueblo reunido, les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué se asombran de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, cuando había decidido soltarlo, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de él es la que lo ha sanado completamente, como ustedes pueden comprobar. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, de la misma manera que sus autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. Así el Señor les concederá el tiempo del consuelo y enviará a Jesús, el Mesías, destinado para ustedes. Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal que Dios anunció antiguamente por medio de sus santos profetas. Moisés afirmó, el Señor Dios les hará surgir un profeta como yo de entre sus hermanos. Ustedes escucharán todo lo que él les diga, y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante anunciaron estos días, ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando dijo a Abrán, En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Dios resucitó a su siervo y lo envió primero a ustedes, para que los bendijera, haciendo que se convierta cada uno de sus maldades. Palabra de Dios Salmo responsorial Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, Paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿Por qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y dénse cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y el asombro, les dijo, ¿Tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, Esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras, y añadió, Así estaba escrito, El Cristo padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor Paz y bien La paz es lo que Jesús resucitado nos trae. Uno de los signos de la presencia de Jesús es la paz. Y es una de las primeras palabras que nos trae con su resurrección, paz a ustedes. Y es que nuestro corazón está hecho para la paz, y Jesús lo sabe bien, y es lo que nos quiere dar. ¿Está tu corazón en paz? Jesús también nos hace ver que Él está vivo entre nosotros. Por ello, Él es nuestra paz. Jesús se aparece con su cuerpo resucitado. Es difícil de creer, pero es una realidad que Jesús ha resucitado. Él lo muestra mediante tres pruebas. La prueba real y material del contacto físico de los discípulos, poniendo de relieve la corporalidad del Cristo Pascual. Ved mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tocadme y convenceos. Así como la iniciativa del Señor de comer algo ante los suyos. ¿Tenéis algo de comer? La otra prueba es la espiritual basada en la comprensión de la palabra en las escrituras. Estaba escrito. Así vemos como la primera comunidad cristiana pasó por dificultades para penetrar en el misterio del Señor resucitado. La última prueba es ver que Jesús interpreta las escrituras y le dio esta potestad a la iglesia para interpretarla mediante sus apóstoles, luego los obispos y así suficientemente los sacerdotes que son también los pastores de la iglesia. En la primera lectura encontramos la respuesta de nuestra fe ante este hecho de Jesús resucitado. Que no consiste en creer solamente que Jesús resucitó, sino además en arrepentirse y convertirse, como lo dice Pedro. En lo más certero en nuestra fe, mover nuestra voluntad y volvernos a Dios. Y entonces nuestra fe no quedará solo en nuestros pensamientos, en los intelectos, sino también en el corazón que mueve la voluntad. Propósito. Hoy mi paz lo buscaré no en las circunstancias, sino en Jesús resucitado. Oremos, Virgen María, ayúdame a creer firmemente en la resurrección y a ser fiel a la enseñanza del magisterio de la iglesia. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que sea de mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día.